de Guatemala se han encontrado durante años tras la pista de Cristina Cicaviza, un caso que ha conmocionado a Guatemala y por supuesto también al mundo. Y es que por segundo día consecutivo el Ministerio Público a través de la agencia especial Casos Cicaviza de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas, realiza el trabajo de excavación en el cementerio municipal de Chimucinique, Huecuetenango, con el objetivo de buscar los restos de la Cristina Cicaviza. El personal fiscal continúa en la búsqueda en el área donde inhumaron personas no identificadas en el año 2011. La diligencia se lleva a cabo con apoyo de personal que designó la municipalidad local, los cocodes que administran las necrópolis, agentes de la Policía Nacional Civil y técnicos de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas DICRI del Ministerio Público. Y para más detalles tenemos las diligencias que tiene el fiscal a cargo Héctor Canastú. El día de hoy se continúa en el departamento de Huecuetenango varias exhumaciones que se están realizando en el cementerio municipal de Chimucinique. Esto en continuación con la línea de investigación que lleva esta agencia especial en la cual se presume que los restos de la señora Cristina Cicaviza fueron trasladados de este departamento a cualquier departamento de la interior de la república. Para ese entonces también existe información de que dicho cadáver pudo haber sido enterrado como XX o también la información en que existe un enterramiento doble, es decir, de que está el cadáver de una persona XX, así como también el cadáver de la víctima. Desde el año 2020 se han realizado estas verificaciones a nivel nacional. Hemos realizado varios departamentos. En la actualidad pues estamos trabajando como ya indiqué en el departamento de Huecuetenango. Tenemos como objetivo dos cementerios. El cementerio de Chimucinique como ya indiqué y el cementerio de Cambote. Estas diligencias se están realizando con el apoyo de la municipalidad jurisdiccional, la autorización de los COCOE que son las personas encargadas de dichos cementerios, Policía Nacional Civil, DICRI y personal de esta agencia especial. Tenemos también como proyecto o planificación realizar inspecciones o tener inspecciones en otros departamentos. Podría mencionar Quiché, Totonicapán, Petén, Sololá, que son los departamentos que aún todavía tenemos pendientes de verificación. Así también se han realizado una serie de diligencias, entre ellas puedo mencionarles el cementerio de la durante este año, el cementerio de la salvadora, ubicado en Santa Catarina Pinula, jurisdicción de Guatemala. También ya durante este año realizamos inspección en Salamán, áreas de Amatitlán, como es el lugar de las Trojes o el Rosario, y diferentes coordinaciones en otros cementerios. También logramos el apoyo de Antropología Forense de Guatemala, con la cual se realizó en un área de Fraijanes, la utilización de un GPR, con el cual tratamos de localizar los restos a nivel suelo. Para eso se realizó una serie de limpieza en el área, en la finca donde se utilizó. También...